Se está moviendo Abatido Hay uno al descubierto Todos al cubierto Mierda, se está desangrando Un poco de tiro al blanco Sin disparar, ni una bala ¡No tengo munición! ¡Es esto desangrado! ¡Va una adhesiva! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Necesito un médico! ¡Nave de reconocimiento lista! ¡Necesito un médico! ¡Nave de reconocimiento en el aire! Vuelo de reconocimiento Vuelo de reconocimiento Vuelo de reconocimiento